La encantadora y pequeña regla de los oficiales, no se puede conducir en días caluros o sin helado, ha hecho sonreír a mucha gente. No es necesario ser bombero para ser lo suficientemente valiente para salvar a una víctima de un vehículo en llamas. Durante un terremoto de magnitud 7.7, la gente sale corriendo de los edificios, pero las heroicas enfermeras se quedan para proteger a los niños de la unidad de cuidados intensivos. Sabes que esta maestra tiene un impacto en la vida de los niños cuando todos se presenten en su cumpleaños. Marley, una graduada de la escuela secundaria, vieja mil millas con su toga de graduación para encontrarse con su abuela en el hospital. Después de ganar la lotería, vuelve a la tienda y regala la mitad. La verdadera riqueza está en la cantidad de dinero que estamos dispuestos a dar. No. No. El mundo se vuelve más hermoso, no por su capacidad de ver los colores reales, sino porque puede sentir la amabilidad de las personas cuando le dan estos anteojos. Nunca subestimes el poder de las flores para hacer palpitar de alegría los corazones de otros. El no puede ver y el elefante no puede hablar, pero mientras puedan sentir amor, su amistad aún florece. Tal vez que no sea normal que un hombre haga balet, pero para los padres, para que su princesita sea la más feliz, nada es imposible. La amabilidad todavía está en todas partes a nuestro alrededor, y si aún no lo has visto, tal vez puedas hacerlo. No se puede cambiar la fecha, pero cuando las personas unen sus manos pueden incluso mover una montaña, y mucho menos un automóvil. Después de seis décadas de matrimonio, revive el fuego al pedirle a su esposa que vuelva a ser su novia todos los días. Nadie puede quedarse quieto y triste frente a una chica tan encantadora. Nadie, digo que no estaba ahí el día suenge는지 regresan al mundo. No. La promovia de tú como si fuese mi propio. Y también, espero que pornietor esté la mejor esposa para tu padre. Y espero ser la mejor step- RFA que esté. Los paquetes aún se entregan a Steve, incluso cuando está de viaje, porque su amable vecino lo ayuda a organizarlo. Steve Care celebra su alta número 100 de pacientes con COVID. Este es un testimonio de su dedicación para salvar vidas. Nadie se ríe del estado de Lewis Calpady. Con este espíritu, el mundo estará mucho más inclusivo para todos. Puede sentirse un poco indeciso acerca de si debe o no ayudar a alguien. La respuesta en la mayoría de los casos es sí. Al dejar su trabajo de patrulla y pasar tiempo con los niños, los oficiales están cerrando la brecha entre ellos y la comunidad. Gracias a los avances tecnológicos, los niños como este pueden pararse, caminar y correr como otros. ¿Necesitas una razón para ir al gimnasio hoy? Esta mujer de hierro es lo que estás buscando. Si tu acto de dos minutos puede garantizarle a alguien una vida de longevidad, ¿lo haces? Durante la fuerte lluvia, Daniel está arrastrado. Todo lo que él puede hacer es esperar ayuda. Es una suerte que siempre está rodeado por héroes. Los fanáticos del Besiktas arrojan juguetes de pelucha al campo durante el partido del domingo contra el Antalya Sport, al recaudar fondos para los niños de Turquía y Siria. Para ser un buen ciudadano no siempre es fácil. A veces hay que trabajar muy duro, pero los resultados valdrán la pena todo el esfuerzo. A los niños japoneses se les enseñan modales muy temprano. Nunca se van sin expresar ni la más mínima amabilidad. Avis pasó sus últimos momentos en esta tierra felicitando y enviando amor a su nieta. Un conductor salva la vida de un niño cuando se queda atrapado con una moneda. El conductor de autobús escolar vigila a sus jóvenes pasajeros. Al tallar las mascotas perdidas de las personas, los humanos les ayudan a preservar el buen recuerdo de sus amigos de cuatro patas. Es hora de tener nuevas aventuras con este nuevo mejor amigo. Tu ex amigo siempre vivirá en tu corazón. Los hermanos son un pilar en la vida de todos, especialmente de los niños con autismo. A veces no necesitamos anillos de diamantes. Solo queremos cosas así. Los anillos de papel pueden convertirse en anillos reales. Pero su amor siempre es verdadero. Pero su amor siempre es verdadero. ¿Ok? No importa lo que suceda. O sea, lo que sea para ti. O sea, lo que quieras llamar. Y siempre te amaré. No importa lo que suceda. Tenemos que trabajar en eso. Pero sí. Si te preguntas bien. ¿Quieres leer en mi escuela? Lo haré. Gracias por ver. Lo haré. Lo haré. Lo haré. Lo haré. Lo haré. Lo haré.